La realidad ha cambiado mucho en tu país. Tu farmacia es asaltada continuamente. Los grupos armados te exigen dinero a cambio de protección. Tu mujer ya no puede salir de casa. La escuela está cerrada. Tus padres y tu abuela, en silla de ruedas, han perdido todo. Están en tu casa y el día a día es complicado. Hay avisos de posibles bombardeos en la zona. Tu hermano te llama y te pide que os desplacéis al norte, a su casa. Estaréis más seguros. Pasan los meses. El conflicto se recrudece. Y el norte ya no es seguro. Tendréis que huir. Esta es una de las historias simuladas que vive el alumnado que participa en el proyecto Campamentos de Personas Refugiadas. Pero son muchas más. Historias de persecución por razones religiosas, políticas, de género, de orientación sexual, por desastres naturales y conflictos.